El mundo está observando el colapso de la hegemonía del dólar, una moneda que durante décadas ha liderado la economía global. La inestabilidad económica y política en Estados Unidos, junto con el auge de otras potencias mundiales, ha llevado a una pérdida gradual de la confianza en esta divisa como garante de las reservas mundiales. La diplomacia del dólar, que ha existido desde antaño, ha sido realmente la directriz del mundo por más de un siglo, y los Estados Unidos ha usado la supremacía del dólar esencialmente para subyugar a nuestros países, y es por eso que los BRICS están finalmente ofreciendo una manera de salir de eso. La caída del dólar en economía global. En el segundo semestre del año 2023, se espera que el valor del dólar disminuya hasta un 5% frente a otras monedas. Las razones son varias, como las medidas de la Reserva Federal contra la inflación y el riesgo de quiebres bancarios en Estados Unidos. El modelo de negocios de muchos bancos regionales está roto. Ellos tienen una base de depósito muy estrecha, tienen una cantidad muy grande de depósitos no asegurados, pérdidas masivas de valores, incluso el valor de sus préstamos está cayendo, y esto ha expuesto a bienes raíces comerciales, y muchos de ellos están ahora insolventes. Tal situación ha generado temores de una posible recesión a finales de 2023, así como políticas monetarias y crediticias más restrictivas y tasas de interés más elevadas. Otra razón de este declive incluye el aumento del precio del petróleo, que ha alejado a algunos países amigos de Estados Unidos. Las monedas nacionales se imponen Cada vez más países buscan alternativas al dólar como moneda de reserva. La experiencia reciente de las sanciones unilaterales contra Rusia, la ola de confiscaciones de los activos rusos en bancos extranjeros y el congelamiento de activos de sus ciudadanos por órdenes de Washington a partir de febrero de 2022 fue observada con preocupación a nivel global. Una estrategia ya aplicada por la Casa Blanca en varias naciones que no comparten la política exterior de Estados Unidos, quien usa el dólar como una moneda de presión y chantaje. A las sanciones, Rusia y China respondieron con el incremento de su cooperación comercial, que durante los primeros tres trimestres de 2022 reflejan un 65% de la participación del rublo y el yuan en las transacciones comerciales mutuas. Una alternativa que muchos países han seguido, el uso de sus propias monedas para el intercambio comercial. Apoyamos el uso del yuan chino en los pagos entre la Federación de Rusia y los países de Asia, África y América Latina. Estoy seguro de que estas formas de pago se desarrollarán entre los socios rusos y sus homólogos de terceros países en yuanes. Además de China, otras naciones asiáticas han acordado comerciar con sus propias divisas, como es el caso de Camboya, Brunei, Birmania, Tailandia, Vietnam, Malasia, Singapur, Laos, Indonesia y Filipinas, territorios ubicados en la región de más rápido crecimiento en términos de comercio del mundo. Arabia Saudita es uno de los países que ha puesto en jaque a la moneda estadounidense, tras anunciar el comercio de petróleo en divisas distintas al dólar, como es el euro y el yuan. Otra nación conocida por tener una importante producción de petróleo y gas natural se sumó a esta tendencia. Se trata de Emiratos Árabes Unidos. El Banco Central de Irán también anunció que permitiría el uso de monedas nacionales en las transacciones internacionales para reducir su dependencia. La medida se tomó después de años de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, que han limitado el acceso de Irán al sistema financiero internacional. El gigante de Asia del Sur, la India, reveló que las empresas de esa nación han optado por utilizar con mayor frecuencia monedas distintas al activo estadounidense para realizar transacciones comerciales, principalmente con Rusia. Además, junto a Sri Lanka y Bangladesh, anunciaron que efectuarán los pagos de su comercio en rupias indias. Para la gente que trabaja con números, les estoy dando un consejo gratuito. A aquellos de ustedes que estén acumulando dólares, pronto podrían sufrir pérdidas. Será mejor que hagan lo que deben hacer, porque este mercado va a ser diferente en un par de semanas. África sorprendió a los países de la Unión Europea y Estados Unidos, luego que naciones como Zimbabue, Zimbabue, Kenia y Sudáfrica advirtieran de los riesgos de mantener el dólar como única moneda de referencia internacional. La iniciativa del Ejecutivo en Kenia propone que se compre petróleo utilizando su moneda local, el chelín, mientras que Zimbabue lanzó una moneda digital respaldada por oro como moneda de curso legal. Sudáfrica, quien es parte del BRICS, ha impulsado la iniciativa del bloque de crear una moneda de uso común en los países miembros, propuesta puesta sobre la mesa por el gobierno de Brasil. De Sudamérica también se suma Argentina, país que activó un acuerdo con China que le permitirá pagar las importaciones desde Pekín en yuanes. A partir del acuerdo con las diferentes empresas, con el ICBC, con el Banco Popular Chino y el Banco Central de la República Argentina, reprogramamos el instrumento de pago por más de 1.040 millones de dólares para este mes de importaciones con origen en China, que dejan de besar sobre el flujo de salida de nuestros dólares y pasan a ser parte del flujo de salida de yuanes a partir del buen uso que decidió el gobierno de China, que decidió el gobierno argentino para la promoción del swap, que es centralmente el fortalecimiento del comercio bilateral. El ascenso de las monedas nacionales en el comercio a nivel internacional ya es resentido en el corazón de Estados Unidos, donde culpan a su propio gobierno de este colapso, como recientemente lo expresó el empresario Elon Musk, quien aseguró que si Washington usa la moneda como arma, otros países dejarán de usarla. Y parece ser que esto ya está ocurriendo a nivel global.